Es que apaguemos todos solo por un día Que me mires a los ojos como aquella vez Que me dejes una nota en la nevera Que me dejes a ver que soy tu vida entera Quiero que me quieras solo un poco más que ayer Vamos a dejar a un lado la tecnología Porque estás sobrando ahora en esta habitación No se encuentra una red para atrapar tu sitio, corazón y el mío Se comparten todo, que puede ser mejor Quiero abrirme a tu lado, un vivo y en directo No me hace falta nada, estaré contigo así es perfecto Y estoy enamorado, quiero gritarme al viento Estamos conectados por un mismo sentimiento Y un segundo aquí a tu lado es un segundo que es perfecto En vivo y en directo En vivo y en directo Siempre pongo corazones cuando veo tus fotos Pero amor es como el nuestro, no hay en internet Nadie tiene que saber lo que hay entre nosotros Me quedo con la maña cuando yo te entorno Yo te quiero de frente, ¿qué más puedo hacer? Tengo que dormirme a tu lado En vivo y en directo En vivo y en directo No me hace falta nada, estaré contigo así es perfecto Estoy enamorado, quiero gritarme al viento Estamos conectados por un mismo sentimiento En vivo y en directo Y un segundo aquí a tu lado es un segundo que es perfecto En vivo y en directo 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 Soño contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo No necesito nada N vivo Soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada en vivo Soñando con ti Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada en vivo Soñando contigo Soñando despierto Soñando conmigo No necesito nada en vivo Soñando contigo Soñando en directo Cuando estás conmigo no necesito nada